Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo Resumen Legislativo mandaba en alguna medida de que si se iba a hacer la ratificación o la reelección del fiscal Oscar Chinchilla, que consideramos que ha hecho un trabajo aceptable hasta ahora, consideramos que debe de seguirse investigando otros temas. La mayoría de la gente no estaba de acuerdo en la forma en que se estaba eligiendo. Yo creo que se ha escuchado el testimonio de muchos diputados de Libre en el que manifiestan que la persona del abogado Oscar Chinchilla lo está haciendo bien en alguna medida, pero la forma en que se eligió creo que no es la correcta. Tras la reelección del fiscal general Oscar Fernando Chinchilla, los ánimos se calentaron entre los parlamentarios del Partido Libertad y Refundación y diputados de la bancada del Partido Nacional. De igual manera se eligió por los próximos cuatro años como Procuradora General de la República a la abogada Lidia Estela Cardona, quien comienza a desempeñar a partir de hoy tan importante cargo. La abogada Cardona fue juramentada anoche mismo en el Congreso Nacional. Proyecto de decreto que contiene el acto de elección de la ciudadana abogada Lidia Estela Cardona para el cargo de Procuradora General de la República para el periodo constitucional comprendido del 29 de junio del 2018 al 29 de junio del 2022. Consulta a la Cámara si toma en consideración la moción de elección presentada por el diputado David Chávez. Tomada en consideración, a discusión, suficientemente discutida, a votación, compañeros diputados. A votación, compañeros diputados. Queda aprobada la moción de elección de la ciudadana Lidia Estela Cardona como Procuradora General de la República. Queda aprobada la moción. Distinguida ciudadana Lidia Estela Cardona, puede presentar su promesa de ley. Le prometo, le prometo ante todos ustedes que pondré todo mi profesionalismo y mi responsabilidad para defender los intereses del Estado, que son los mismos intereses de ustedes y los míos. Yo tengo que hacer un estudio sobre cuáles son las falencias o fortalezas de la institución, pero en esto todo es perfectible y vamos a trabajar por fortalecerlo. El actual fiscal Óscar Fernando Chincía, tras haber sido reelecto y el fiscal Acunto, serán juramentados hasta el mes de septiembre, días antes en que inicie su segundo mandato. Con las imágenes de Luis Fiallos y Fernando Ilías para Hable Como Habla, les informó Alex Cáceres. Resumen Legislativo ¡Gracias!